¿Qué es el sistema de salud? Extremamente favorables y positivas. Los servicios de salud en Colombia son excelentes. Los médicos son excelentes. Las clínicas son muy buenas. El sistema de salud colombiano es de las cosas buenas que tenemos para mostrar. Y Petro dice que es uno de los peores sistemas del mundo. ¿Cómo le parece? El pobrecito hablador. Bueno, entonces Petro hace anuncio sobre equipos médicos. ¿De qué se trata? El presidente Petro, como usted lo dice en las últimas horas, evidentemente ambientando lo que va a ser su idea de la salud para la vida, ha dicho que Colombia tiene los peores sistemas de salud del mundo. Y por eso reveló que a principios del año 2023, suponemos en marzo o por muy temprano en febrero, empezarán a hacer todo lo necesario para erradicar el proyecto que haga la reforma a la salud. Reforma en la que ha estado empeñada la señora Carolina Corcho, que muy poco ha explicado sobre en qué consiste. Pero Petro ya nos dio luces hace unas horas sobre lo que va a significar la reforma a la salud que él tanto está buscando. Ha escrito en Twitter lo siguiente. Empezamos con mil equipos médicos que se extenderán a 20 mil en todo el país para cubrir 5 millones de familias. Cada equipo estará compuesto de un médico, un psicólogo, un enfermero y 8 a 10 auxiliares de enfermería. Los equipos visitarán al menos 3 veces al año cada hogar. Es lo que ha dicho Gustavo Petro. ¿Cada hogar? Sí, señor. Muy bien. ¿Cuánto vale eso? Independientemente de que desde el punto de vista técnico eso sea plausible y eso sea bueno, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valen todos esos médicos, todos esos auxiliares, todos esos equipamientos que se necesitan para ir recorriendo los hogares por todo el país? ¿Alguien ha hecho el cálculo? Ni él mismo seguramente habrá hecho el cálculo. No, de eso no se habla, doctor Fernando. No se habla de cuánto costará, pero aquí todo es generar odio, porque es así. Generar odio contra un sistema que, como usted bien lo ha dicho, tiene una cobertura de más del 99% en Colombia. Claro que hay deficiencias, claro que hay cosas que no funcionan bien. Se pueden corregir, pero es más fácil construir sobre lo que ya está construido para mejorarlo que destruirlo e inventarse las brigadas médicas que van a visitar los hogares en Colombia 3 veces al año. Y ajá, ¿y si la persona se enferma antes o después de la visita? No, no, no. No discutamos el tema. Empecemos por preguntar eso cuánto vale y eso qué significa y si eso significa que vamos a acabar con los hospitales y las clínicas que tenemos. Bueno, veo que usted está enredado. Yo le pregunto a Cindy, la rota que nos puede estar oyendo, si tiene la bondad de dar una miradita a las cifras del Banco de la República para que nos diga cuánto vale la deuda externa privada de los colombianos en el exterior. ¿Cuánto en cuánto se han endeudado los agentes privados, las empresas privadas en el exterior? Cindy, dele una miradita a esa cifra. Sí, señor. Ya la busco y se las doy en un minuto. Es muy fácil de buscar, es en un minuto, es en un minuto. Es que de madre está un poco enredada. Estamos hablando de, ya lo tengo acá, lo tenemos en 75.272 millones de dólares. 75.272 millones de dólares a corte del 10 de octubre de este año. Bueno, si cada dólar ha perdido mil pesos, cuéntenos cuánto le vale eso en encarecimiento de la deuda a las personas que están endeudadas en el exterior. Multiplica 75.200 millones de dólares por mil pesos cada dólar. Ya haciendo la operación, ¿de cuánto nos va a costar eso? Siete y medio billones de pesos, me parece que es la cifra. Claro, estamos haciendo ahora, a ver cuántos euros nos da esto. Entonces. Esto nos da 75 millones de dólares, 75.272.000. Sí, por mil pesos, sí, por mil pesos. 75.000. Ah, claro, billones, sí, sí, perdonen, perdonen, sí, sí, tiene razón, doctor Fernando. 75.000 millones multiplicado por mil. ¿Cuánto valen 75.000 multiplicado por mil? Que es lo que se encarece cada dólar por obra de la devaluación, por obra de la devaluación de petro, por los petrodólares. ¿75.750.000, siete y medio, 75 billones de pesos? Sí, sí, señor. 75 billones, 75 billones de pesos. Más está debiendo el sector privado colombiano por obra de la devaluación de petro, por obra de los petrodólares. ¿75, qué? ¿75 billones, dijimos? Sí, señor, sí, señor. Muy bien, 75 billones de pesos es el sobreendeudamiento que tiene el sector privado colombiano por esta devaluación inaudita que se suscitó por la reforma tributaria, por las improvidencias, por las declaraciones torpes de los ministros, por los proyectos insensatos que tiene Gustavo Petro, el pobrecito hablador. 75 billones de pesos. En eso se ha encarecido la deuda externa. 75 billones de pesos. Bueno, entonces, ya se van dando cuenta de lo que vale la improvidencia, de lo que cuestan las palabras insensatas, las actividades insensatas, y el ministro de Hacienda ahí no. Estas cosas como que le resbalan, nadie se las pregunta. Nosotros no tenemos acceso al ministro, pero a alguien que tenga acceso, pregúntele. Pregúntele primero cuánto se le encareció la deuda externa de él, del gobierno, del Ministerio de Hacienda, por obra de la devaluación en los últimos tres meses. Los mil pesos por dólares, cuánto le vale a él, mucho más que lo que aspira a recaudar con la reforma tributaria. Pero cuánto le vale a los agentes privados, para que veamos que esto puede ser muy grave. Esto puede ser muy grave. Aquí no estamos haciendo pánico económico, estamos haciendo cuentas, simplemente cuentas. El sobreendeudamiento de los agentes privados en Colombia que tenían sus deudas contraídas en el exterior en dólares. Bueno. La deuda externa ya está llegando a los 880 billones de pesos con el dólar a 5 mil pesos. 880 billones de pesos. Y entonces eso, 25% de esa suma, es decir, más de 200 billones ha sido el resultado de la devaluación de estos tres meses. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? La cuenta. Bueno, ¿quién era Mayimundo? El gobierno dijo que de los 405 billones de pesos que se aprobaron en el presupuesto nacional para el año 2023, se va a destinar 78 billones de pesos para bajarle el golpe a la deuda de los 880 billones de dólares que debemos. Para servirla. ¿Cuánto valen los intereses? No. Servir la deuda. Servir la deuda tiene un costo. 75 billones, entonces ya debo 75 billones. 70 pesos menos, ¿cuánto le vale el interés de todo ese dinero? El dato exacto, en tres meses de gobierno, la deuda externa ha subido 149,48 billones de pesos en tres meses. Bueno, muy bien. ¿La deuda externa del gobierno? Sí, sí, sí. ¿O la total? ¿O la total? No, la del gobierno, la del gobierno. La del gobierno.